Dos Mujeres, Eva y Candela Eva, ¿no? ¿Eva qué? Ramírez Eva Ramírez Creo que nos vamos a ver pronto Eva Ramírez Llamaron a través de la webserie Pero yo no me puedo ir a España otra vez, Miguel No será por Laura, ¿no? ¿Laura? Eva Ramírez y su novia Pasean su amor por el supermercado ¡No! ¿Qué tal? Foto, foto, haciendo mercado ¡Ay, no! Divina, mi hija famosa ¿Qué te ha dicho el gringo de ese tubo churro? Pero si está buenísimo, sé Está buenísimo ¿Qué va a decir Candela no se los? No, o sea, tú vas a trabajar con el mar Que está muy churro, papacito divino No está tenaz la competencia ¿Sabes lo que dicen de él? No, no sé lo que dicen de él Se las comía tontas Una relación complicada ¿Sabes qué sería lindo? Te preocuparás por mí de vez en cuando Otra vez la consentí Me siento re mala No puedo evitarla, en serio Candela, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Me gusta con alguien ¿Cómo te llamas? Flix Latino Tu cultura Tus películas